El título, estrictamente el título de la exposición es de la cirugía 1.0, perdón, de la salud 1.0 a la salud digital 3.0. La idea es entender un poco cómo es el cambio de paradigma del paradigma sanitario anterior, muchas veces reconocido, a mí me gusta ejemplificarlo como un paradigma sacerdotal, en el cual el paciente tenía paciencia, esperaba y acataba órdenes de los profesionales y los profesionales se posicionaban en el centro o como los dueños del conocimiento. Al ser el dueño del conocimiento impartía órdenes que debían ser cumplidas y eso le da una especie de modelo sacerdotal en el cual hay un devoto por su salud y un sacerdote que es supuestamente el que debe bregar por la salud. Bueno, hoy vos y yo sabemos que esto ya no ocurre de esa manera y la transición de este salto, digamos, de este salto ha sido o ha tenido que ver estrictamente con la innovación tecnológica pero fundamentalmente con lo que se conoce como la era de conocimiento o la democratización de los conocimientos, en el cual el acceso a internet desde un smartphone o desde cualquier dispositivo, por ejemplo, a cualquier persona que está en el consultorio, en la sala de espera de mi consultorio, le da el acceso a 5.000 millones de veces más conocimientos que los que yo recibí en mis años de formación. Con lo cual, esto que ha migrado y ha igualado los conocimientos y ahora el médico debe comportarse o situarse en una posición en la cual sea un facilitador de cómo esa persona debe asimilar los conocimientos o cómo puede procesar esos conocimientos. Usted por ahí, o sea, cuando uno se pone a pensar en el avance de la tecnología y la comunicación en relación a la medicina, por ahí es inevitable pensar, por ejemplo, en Google, como usted menciona, una fuente de información. ¿Cómo repercute esto en el rol como médico? ¿Facilita o algunas veces por ahí dificulta el trabajo porque los pacientes tienden por ahí a autodiagnosticarse o tener práctica de ese tipo? Es buenísima la pregunta y no está armada, es muy buena. El tema es así, Google tiene una de cada 20 consultas al menos estrictamente relacionada a un síntoma médico. La verdad es que Google es el acceso, el gerenciador o el gestor, el motor de búsqueda detrás de lo que busca cada paciente. Esto depende a quién se lo preguntes, puede ser tomado como un obstáculo o puede ser tomado como un facilitador. Mi opinión personal es que cualquier cosa que le dé la capacidad al usuario del sistema sanitario o paciente, me gusta marcar la diferencia porque yo creo que ya no tienen paciencia, en lo cual ellos usan el sistema sanitario. Pero digo, son ellos quienes con Google pueden hacer preguntas mucho más adecuadas, pueden canalizar sus dolencias, pueden encontrar otras personas que tengan síntomas similares o incluso evacuar sus dudas y tener un conocimiento un poco más acabado de lo que tienen. En mi práctica particular, que es la pregunta que haces vos, yo siempre tengo en cuenta esto, no solo pregunto si buscaron en Google, sino que entiendo a través de encuestas personales del grupo en el que trabajo, que se han hecho sobre los pacientes. Los números nuestros dicen que el 96% de las personas que vienen a vernos ya utilizaron Google o algún motor de búsqueda para esto y que en alguna ocasión el 46% evitó la consulta médica. O sea, hay casi la mitad de personas que hacen una búsqueda y esa búsqueda les resuelve de tal manera que deciden no consultar al médico. Lo otro que es muy importante es que Google es simplemente un gestor, un motor de búsqueda que administra conocimientos. De lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros encuestamos, el principal foco o la principal fuente de conocimiento es Wikipedia. O sea, la mayoría de los contenidos que Google gestiona terminan siendo adquiridos desde Wikipedia. Wikipedia es un portal colaborativo en el cual no solo hay una comunidad de personas, sino que también hay especialistas y profesionales, con lo cual los conocimientos son muchas veces hasta los que consultan los mismos profesionales. Y el acceso a esa información de alguna manera es lo que permite, lo que usted llamaba, una relación más horizontal entre el paciente o el usuario de la salud y el doctor, porque pueden dialogar, el paciente ya tiene conocimiento de su afección, ¿no? Claro. Yo suelo intentar hacer una, sobre todo en ámbitos como este, en ámbitos en el cual la comunidad es tan joven y tienen tantos conocimientos tecnológicos y de innovación, suelo tratar de hacer una homología o una analogía entre los paradigmas de la web 1.0, 2.0 y 3.0 y llevarlo, transportarlo a la salud. En la salud 1.0 el conocimiento es más bien unidireccional, como la encarta, que ya vos no la debes haber conocido, pero la encarta, el conocimiento es enciclopédico, es nada más y nada menos que la encarta o la enciclopedia en línea, la cual uno consulta y ahí se acabó, uno puede leer contenidos y adquirirlos. La versión que le sigue, por lo menos en el paradigma sanitario, la salud 2.0 ya digitalizada, es la salud que yo suelo hacer la comparación con la salud industrial, en la cual la democratización de conocimientos y la explosión de los sistemas sanitarios han permitido que los pacientes sean tratados con la cultura de la estandarización. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en mi práctica privada, yo hoy en la salud en la que se hace hoy en el mundo, la avanzada de la salud habla de la medicina de precisión, pero lo que se hace hoy es tratar de, a todos los pacientes, por más de que sean distintos, con una condición que los une, por ejemplo, un cálculo en la vesícula, tratarlos de la misma forma, con la misma cirugía, que es resecar la vesícula. Digamos, estamos bastante atrasados en este paradigma, por lo menos en lo médico, sobre todo si entendemos que hoy la mayoría de los sistemas, por ejemplo, de transporte, de movilidad, de alojamiento, ponen en contacto directo a un usuario con alguien que presta el servicio. Nosotros en el sistema sanitario, en la sanidad en la que vivimos hoy, tenemos interpuestos un montón de agentes, desde el sistema sanitario, ya sea público, privado, las obras sociales, los administradores, las instituciones, las clínicas, los sanatorios, los hospitales. Entonces hay tantos elementos interpuestos que lo que la salud 3.0 hace es, bueno, volver a empoderar ese vínculo entre un profesional o una persona que puede prestar un servicio y una persona que tiene una dolencia, o una afección y entenderlo como lo que es, una relación individual entre dos personas que no por tener una condición es una patología, sino una persona que tiene una dolencia, una afección. Digamos, las herramientas tecnológicas, la colaboración, la democratización del conocimiento, todas han permitido llegar a eso, digamos. Llegar a ese momento en el cual el médico, si usara bien estas tecnologías, o si se las pudieran dar procesadas estas tecnologías, tendría tiempo para interrogar, por ejemplo, a sus pacientes. Hay un estudio publicado, un estudio científico publicado de hace no mucho, que dice que lo que el médico deja hablar al paciente antes de interrumpirlo son 23 segundos. Con lo cual estamos hablando de que si el médico ya sabe que el usuario del sistema sanitario ha consultado o ha tenido acceso a través de la tecnología, ya un paso puede ser corrido, digamos, en la parte de tener que explicarle al usuario y poder dialogar acerca de su afección. Digamos, hay muchas cosas que la tecnología, sobre todo en su versión de innovación tecnológica, puede ofrecerle. Siempre creo también que esta crisis sanitaria que vivimos da oportunidades. Y los sistemas de salud 2.0, digamos, como el estadounidense, por ejemplo, en el cual ya están ampliamente digitalizados, ya están incorporando otras tecnologías como la inteligencia artificial o están incorporando otras tecnologías dentro, como por ejemplo las tecnologías inmersivas de realidad virtual, de realidad aumentada y demás. Lo que han logrado es aumentar tanto los costos que llevan a la quiebra el sistema y terminan burocratizando a todos los procesos. Yo creo que la ventaja y yo creo que la oportunidad que tienen los países en desarrollos como el nuestro, es poder aprender de ese modelo y saltar del modelo sanitario 1.0 al 3.0, sin tener que pasar por todos estos procesos que le han llevado un costo importante y un aprendizaje. Digamos, ver hacia adelante, aprender de los errores y tratar de no cometer los mismos, y por otro lado.